Vamos a hacer un pacto en tres al cero Yo prometo brindarle salsa buena de verdad Pero en cambio yo quiero que el público salsero Abandone la esencia del sabor Vamos a hacer un pacto en tres al cero Apúntame en la escuela de soleros Nace de mi cultura como la salsa ninguna Cuando se canta con el corazón Salsero ponte duro Mira que hay cantantes malo que hace origen De esos que te brindan caras lindas Pero la improvisación cambia el paso y ponte duro Nuestra salsa es nuestro orgullo Salsero ponte duro que no hay comparación Nuestra música es nuestra tradición De mi pueblo es la canción Por eso yo le propongo este pacto desde hoy Que no se muera mi salsa por favor Vamos a hacer un pacto en tres al cero Vamos a hacer un pacto en tres al cero Nuestra salsa debe estar siempre primero Por eso es que yo les canto al público bailador Para que no se muera mi salsa Ni para mantener la tradición Vamos a hacer un pacto en tres al cero Como lo dice malo te lo digo yo Nuestra salsa debe estar siempre primero Vengan todos los salseros Vengan todos los rumberos a gozar Cambia el paso ponte duro con orgullo Defiende lo tuyo camarada Salcero de sangre y corazón Sabroso de sangre y corazón Nace de mi cultura como la salsa Ninguna con su esencia y su sabor Sabroso, sabroso, sabroso Esta es la música de la riqueña Y al que no sepa se le enseña Sabroso Cuando se canta de corazón Salsero de corazón Le llega directo al pueblo con mucho sabor Este es un regalo humilde Recibelo con amor Salsero de corazón Que no se muera mi salsa Que no se muera no Que no se muera tu tradición Que no se muera tu tradición Gracias.